Hola, bienvenidos a mi cocinita. Hoy vamos a preparar un delicioso helado de mango. Es muy fácil de prepararse. Solo vamos a necesitar cuatro cosas. No necesitamos máquina. Pues es algo fresco. Como ahorita hace mucha calor, tenemos que preparar algo fresco para refrescarnos, ¿verdad? Y pues los ingredientes que vamos a necesitar son... Para hacer nuestro helado de mango, vamos a necesitar cinco mangos de este, que es mango manila o cualquier mango puede ser que les guste. Y vamos a usar una leche condensada y dos medias crema y una taza y media de leche entera. Mientras vamos a poner a congelar y la media crema también la vamos a meter al congelador por una hora que se congele un poco para preparar nuestro helado de mango. Y vamos a poner al mango a traer las... la pulpa del mango. Vamos a pelarlo así. Así tenemos que hacer con todo nuestro mango. Vamos a retirarle la... la pulpa, la carnita del mango aquí bien. Bien. Y así tenemos que hacer con todo el mango. Traer toda la pulpa del mango para poder licuar y así vamos a hacer nuestro helado de mango. Es delicioso, es muy fácil de prepararse. No necesitamos máquinas para hacerlo, solo... Pues la licuadora vamos a hacerlo como se ha hecho aquí en casa. Pues esto es lo que salió de la pulpa de... de cuatro mangos porque este nada más lo dejé picado en cubito para ponerlo después. Tenemos la crema un poquito... ya un poquito congelada. La tuve dos horas en el congelador y la leche también, la leche entera. Y todo esto lo vamos a colocar en la licuadora para licuarlo. Vamos a colocar la leche ya este... que está un poco congelada. Yo hago así para que salga bien cremosito. Delicioso nuestro helado de... de mango. Esta es la media crema. Voy a poner la leche... Condensada. Pues es todo lo que se necesita para hacer un helado de mango. Y ya tapamos y licuamos. Pues así quedó nuestro licuado. Este... lo licuamos por... Tres minutos aquí en la licuadora. Lo tenemos que poner en un traste que... Sirva para meterlo al congelador. Que aguante lo frío. Cualquier traste puede ser de vidrio, de plástico. Pues mira, quedó cremosito. Vamos a llevarlo al congelador. Aquí le vamos a poner este... unos pedacitos... unos cubitos de mango para que... Tenga un sabor... Para que se sienta muy rico cuando estés comiendo. A mí me gusta con pedacitos de mango. Está cremosito para que tenga una bonita textura con sus pedacitos de mango. Así en cubitos le pusimos. Y pues ahora lo vamos a llevar al congelador. Con unas 4 o 5 horas vamos a ver el proceso que lleve. Lo tapamos bien tapado. Y lo llevamos al congelador. Así quedó nuestra rica nieve. Mira que rica se ve. Se ve deliciosa. Oh, mira los trocitos de mango. Ahora se me hace agua en la boca, Dios mío. La mandita se quedó toda la noche en el refrigerador. Y pues así quedó. Dios mío, miren esto, qué delicia. El helado de mango. Vamos a probar cómo quedó. Está muy rico. Cremocito. Sabe mucho al saborcito del mango tiene. No necesitamos colorante, nada. Todo es natural. Fue solo la culpa del mango que molí. Está riquísimo. Muy delicioso este helado. Sabe como si fuera helado de los que compramos. He hecho así ya. Así tiene su saborcito de cremoso. Muy riquísimo. Lo acompañé con unas galletitas de estas de suave y crema. Me encanta. Muy riquísimo, ¿no? Está el helado. Espero que les guste. Y que, pues, preparen esta receta. Es muy fácil, deliciosa. Y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a mi canal. Es completamente gratis. Comparte los videos. Y, pues, gracias por ver mi video. Te veo para el próximo video. ¡Gracias! Abansor!! ¡Gracias! Gracias.